Los ojes más peligrosos suceden en las intersecciones. Rojo significa alto. Para evitar lesiones graves o la muerte, recuerde, en Arizona, las reglas para todas las intersecciones son las mismas. Aunque haya una cámara o una área para cruzar, señalada o no, imagine una línea de esquina a esquina como la intersección. Deténgase detrás de la línea y evite una multa. Por nuestra seguridad, recordemos que rojo significa alto. ¡Gracias!